Y tendremos una tarde con un leve aumento de nubosidad, ascenso de las temperaturas máximas que rondarán los 18 grados. El jueves ingresará aire un poco más fresco a la zona central de nuestro país. Esto va a generar aumentos temporarios de nubosidad, 21 grados la temperatura máxima. Y el descenso de temperatura se notará recién el viernes, con vientos del sector sur 10 la mínima, 17 grados la temperatura máxima y nubosidad variable. El sábado y el domingo también buenas condiciones meteorológicas en el resto del país. Atención en el sur argentino, alerta por vientos muy fuertes del sector oeste. Más de 110 kilómetros por hora de ráfagas. Además, la posibilidad de nevadas, tanto en Tierra del Fuego como todo a lo largo de la región cordillera por ingreso de aire frío bastante intenso que va a generar estas nevadas. En el norte patagónico, una tarde agradable, máximas de 20 a 21 grados, pero allí aumentará la nubosidad. Sobre la zona central de nuestro país, buen tiempo prácticamente en toda la pampa húmeda, excepto en el sur del litoral, donde se van a registrar algunas precipitaciones en forma aislada, ascenso leve de las temperaturas. Sobre la región de Cuyo, buen tiempo también, con aumentos temporarios de nubosidad, sigue soplando viento muy fuerte a lo largo de toda la región cordillerana. Sobre el noroeste argentino, allí también soplará viento muy fuerte del sector oeste, noroeste, en la alta montaña. Y atención que la precordillera que va desde Jujuy hasta el norte de San Juan, incluido las sierras de Tucumán, van a tener viento sonda en las próximas horas, con temperaturas máximas allí que rondarán los 25 grados. Cocina en el litoral, atención que hay otro aviso de alerta, en este caso por abundantes precipitaciones que se van a extender hasta el día viernes, allí con acumulados que pueden alcanzar los 100 milímetros. Se van a seguir registrando lluvias y tormentas en el día de hoy, excepto en Formosa y en Misiones, donde el tiempo continuará bastante caluroso y con abundante nubosidad.